Estamos con la familia Otalora Correa que hicimos la ruta Estamos haciendo la ruta de la majestuosa cordillera de los Andes en Jeep Panorámico Vamos ahora rumbo hacia Córdoba, vinimos de Pijao, hicimos también buena vista y queríamos saber el concepto que tienen relacionado con el paseo que estamos haciendo hoy Muchas gracias, fue una aventura increíble Fue mucho divertido ver todo, fue muy hermoso Fue muy hermoso venir a partes que no conocíamos y disfrutar la naturaleza, disfrutar todo lo que nos viene a este país tan hermoso Encontrar cada rinconcito, tomarnos cada cafecito que nos tomamos, todo hermoso, delicioso y divino como es Colombia Recomendado 100% Recomendado este tour 100% Bueno, muchas gracias y de nuevo por acá les esperaremos para otra oportunidad Gracias